Presidente, si la Junta Central Electoral tiene una disyuntiva, Presidente, ¿está dividida la sociedad? No está dividida, cada quien está respondiendo a sus intereses. Los intereses de nosotros son los del pueblo dominicano, que son de que tiene que haber una Junta Independiente. Hay otros que tienen la forma y piensan de manera atrasada, que son parte del retroceso, que creen que debe de haber, como mencionó el PLD, que debe de haber un reparto. Y yo no creo en reparto, yo creo en gente independiente, llevarle tranquilidad a la República Dominicana.